bien amigos de república dominicana y de puerto rico nos encontramos en estos momentos en las instalaciones de samsung port justamente donde se está celebrando la novena feria de la salud y desde ciengos la novena feria de la salud porque él en el año 2000 se efectuó la primera feria que fue un sueño de los ejecutivos de las empresas peces del caribe y marina express y porque no el deseo de sus principales ejecutivos entre ellos don néstor gonzález y maribel más que buscaban ellos en esa oportunidad justamente lo que se ha logrado que han logrado que la historia se escribe con hechos no con palabras justamente estas personas que ustedes ven ahí vienen desde puerto rico son médicos paramédicos enfermeras en fin personas ligadas a la salud que han venido desde puerto rico pues a dar la mano a los pobres de república dominicana justamente a esos dominicanos y dominicanas niños ancianos que no tienen un seguro médico y que no pueden pagar una consulta médica en estos nueve años que lleva con estas nueve ferias más bien pues se le ha dado asistencia médica acerca de 100 mil dominicanos de los distintos barrios de la capital de la república y sectores aledaños pero en esta oportunidad pues nos fuimos un poco más lejos porque abarcamos pues a boca chica a jaina y porque no hasta cotuy fue que hizo acta de presencia entre las provincias de el interior del país esta feria señores es seguida no van saben que las empresas ferias del caribe y marine express pues la celebran y están siempre esperando que uno le diga para cuándo será celebrada la próxima feria pero queremos nosotros antes de que esto se nos pueda pasar, dar las más expresivas gracias a quien hicieron posible, a quienes colaboraron como San Susi y Port, que nos cedió sus instalaciones para que fuera allí donde se celebrara esta feria, a los comedores económicos y a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas en las personas del Ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino Sen, Comandante General, diríamos, de la Fuerza Aérea Dominicana y Vicealmirante de la Marina de Guerra. Estos dos destacados militares, pues, hicieron posible que la Marina de Guerra, pues, en la persona de su vicealmirante, Miguel Enrique Peña Acosta, pues, cediera la seguridad de los equipos que llegaron el 18 y que amanecieron para el 19. También el mayor general de la Fuerza Aérea Dominicana, Luis Napoleón Payán Díaz, así como también al licenciado Nicolás Calderón de los comedores económicos. Todas estas instituciones, pues, hicieron posible que esta feria tuviera más brillantez. De manera que queremos agradecer infinitamente a estas personas, pero hay que agradecer, repito, a los médicos de Puerto Rico, a las enfermeras de Puerto Rico, a los ujieres de Puerto Rico y de aquí de República Dominicana, que no prestaron oídos sordos al llamado que se le hizo para que fueran a colaborar con esta feria, ya que la misma, o que con la misma, no se busca más que ir en ayuda de los más necesitados, de esos que tienen hambre y sed de justicia, de esos que en República Dominicana y en otras partes del mundo no tienen cómo pagar una consulta médica, pero tampoco tienen un seguro médico. Justamente hacia allá está la mirada de las empresas Feria del Caribe y de Marina Express. Si se fuera a cuantificar realmente cuánto se ha invertido en estas nueve ferias que ha celebrado Feria del Caribe y Marina Express, nosotros tenemos la completa seguridad de que son muchos los cientos de miles de dólares que se han invertido en estas actividades. Buscando protagonismo, no. Resolviendo problemas a dominicanos que sí lo necesitan. De manera que nosotros como dominicanos queremos agradecer personalmente a los más altos ejecutivos de Feria del Caribe y Marina Express por su denodado esfuerzo para que esta feria se materialice ya en su novena edición, como ustedes están viendo en estos momentos en sus pantallas. Hay muchas personas en República Dominicana. Ahí vemos a la señora Maribel Más, que es la vicepresidenta de estas empresas. Hay muchas personas en la República Dominicana que colaboran. De una manera, diríamos, bajo el manto del anonimato, no le gusta mucho, pues, figurear o que se sepa que ellos están colaborando personalmente con esta feria. Pero hay que recordar, señores, que esto no hace más que unir a dos pueblos que tradicionalmente, pues, han estado siempre unidos. En el caso de Puerto Rico y República Dominicana nos separa el canal de la mona o lo que muchos han dicho, el canal de la mano o de las manos, las manos de Puerto Rico y República Dominicana. Yo reitero que el caso de Néstor González es un caso muy especial y quisiéramos nosotros que las empresas extranjeras radicadas en República Dominicana, pues, pusieran su mirada en la Feria de la Salud que hacen o que patrocinan las empresas Feria del Caribe y Marina Express. Hay que consignar, además, que unas 19 especialidades, pues, se dieron allí en el área de la medicina. Pero lo que más nos conmovió a nosotros fue ver a tantos ancianitos, ver a tantos niños buscando la solución de sus problemas, sus problemas de salud, que es justamente lo que lo lleva a ellos. Entonces, se buscaron unas 30 guaguas para transportar a estas personas y decimos transportar a estas personas porque se nos habían ofrecido unas guaguas, pero por razones que no sabemos, porque no nos dieron una explicación, pues, no se dio, no se dio lo que esperábamos y hubo que alquilar a más de 30 guaguas, donde se hizo una inversión de más de 200 mil pesos en alquiler de guaguas solamente para beneficiar a estos miles y miles de dominicanos que el pasado 19 de mayo, pues, recibieron las más finas atenciones tanto de los médicos como del personal que estuvo allí para protegerlo. De manera que yo creo que esto debe servir de mucho en República Dominicana a aquellos que pudiendo hacerlo no lo hacen, tal vez no porque no quieran, sino porque nadie le ha motivado y nosotros justamente las empresas Feria del Caribe y Marina Express, pues, los están motivando para que ellos, pues, si lo creen conveniente, pues, hagan este tipo de feria. Es más, nos pondríamos a disposición de ellos, si quisieran hacer algo similar, para nosotros darle la orientación de cómo motorizamos, diríamos, en el caso de los coordinadores, que son unos 75 que tenemos aproximadamente en todo el Distrito Nacional. Aquí vemos una ancianita que está llegando aquí, entrando, para recibir las atenciones de los médicos tanto de Puerto Rico como de República Dominicana. Eso es justamente lo que buscamos con esta feria. Esto es lo que buscan las empresas Feria del Caribe y Marina Express. Llena de satisfacción ver tantas mujeres puertorriqueñas, tantos médicos puertorriqueños, tantas personas que no son médicos, pero sí quieren colaborar de una manera u otra con la Feria de la Salud. Yo hablo con propiedad, y cuando digo yo hablo con propiedad, utilizo en primera persona porque estoy justamente ligado desde la primera feria que se hizo. Tuve la responsabilidad, como aún la sigo teniendo, de ser el coordinador general de la misma a través de los coordinadores que tenemos en los barrios para motorizar, para llevar a estas personas, trasladar a estas personas hasta el lugar donde se va a celebrar la feria. Y hay que consignar, además, que las empresas Feria del Caribe y Marina Express no solamente hacen esta feria, sino que tienen otras actividades. Yo recuerdo que en años pasados, para Navidad y para otras fechas, pues venían llenos de juguetes y de golosinas, en fin, para los niños. Pero además tienen un lugar, una escuela para niños con discapacidad. Miren ustedes, miren a esta señora que va ahí caminando con mucha dificultad. Miren la otra persona, un señor mayor, agarrado por dos personas, que no puede prácticamente ni mudar el paso. Es agarrado para ir al médico que lo va a atender. Miren otra persona, le falta una pierna, va en una silla de rueda, justamente hacia el médico que la va a atender. Pero además hay que señalar que no solamente se dieron allí servicios médicos, sino también que fueron muchas prótesis que se le entregaron a personas que la necesitan. Y repito, no solamente las prótesis, sino también que se le dio ración alimenticia y mucha golosina a estas personas que asistieron allí. Zapatos, batones, en fin, todas esas cosas que le hacen la vida más llevadera. Sobre todo, miren qué niñito está ahí, pues siendo atendido por una doctora, una pediatra naturalmente. En estos momentos ella se dispone a chequearlo. Y esto es lo que queremos nosotros, que cada dominicano, sin importar el lugar, pues sienta que hay una mano amiga. Y esa mano amiga es justamente la de las empresas Feria del Caribe y Marina Express. Este niño ni remotamente pensaba nacer cuando se inició la Feria de la Salud en el año 2000. Y yo me imagino cuántas personas, hay personas que han asistido a las nueve ferias, unos a colaborar y otros ya no para buscar servicio ellos, sino para llevar a sus padres, a su padre, a su madre, a sus vecinos, en fin, para que los atiendan de tal o cual enfermedad. O tal vez ellos mismos, que con avanzada edad, ya a estas alturas, después de 18 años, pues ya no son ellos los coordinadores, sino los pacientes que van allí para ser atendidos. Aquí vemos a una médica de la Fuerza Aérea Dominicana. Y queremos reiterar de que los médicos militares, pues hicieron un papel extraordinario. Y naturalmente, pues, obedeciendo a las instrucciones de sus jefes inmediatos, en este caso, del comandante Payán, que es el comandante general de la Fuerza Aérea Dominicana. Miren cómo están esos niños, ahí con una mirada lánguida. Aquí vemos a otra doctora también. De manera que son muchas las cosas que se pueden decir para orientar, para educar, por, ¿por qué no decirlo?, para concienciar al pueblo dominicano sobre esta Feria de la Salud. Esta Feria de la Salud. Miren cómo van las mujeres, las madres, con sus hijos, buscando la salud para sus vástagos. Aquí vemos a otra persona. Fueron muchas las personas con discapacidad que estuvieron en la feria en esta oportunidad. buscando la solución de sus problemas. Nosotros realmente, cuando hablamos de nosotros, hablo en plural, la Feria de la Salud. Y hablo con autoridad porque vengo ligada desde hace 20 años, participando, colaborando denodadamente con esta feria. Porque yo justamente lo que creo que esos son los que necesitan la ayuda, la mano amiga, tanto del sector público como del sector privado. Por eso la Feria de la Salud no escatima esfuerzo. ¿Qué debe invertir? Mira, aquí ve una joven, parece con una fractura, una pierna, lleva una muleta, algo así, va a buscar atenciones médicas. Pero lo que más nos motivan son los niños, los ancianos, que son llevados allí de todas partes. Y son atendidos todos, sin ningún tipo de privilegio, sino con igualdad. Es decir, buscando la forma de que se sientan allí en confianza. ¡Suscríbete al canal! 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 Funtación Ferris del Caribe. Señor bendiga esta agua con la cual nosotros un día por el bautismo fuimos perdonados y purificados para bendecir a cada una de las personas que aquí se encuentren. Inclinamos lo que puedan ahora a su cabeza para recibir esta bendición que hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La paz esté con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, con quien tenga más cerca, regalémonos con amor, con alegría y agradecimiento a Dios por este hermoso servicio. Un abrazo de paz. Dios les bendiga a todos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, yo llevo trabajando aquí en la república 32 años y esto es ya yo soy casi dominicano y me estoy sumamente falou de poder servir al pueblo y poder hacer lo que estamos haciendo y el hecho de que se hayan dado asistencia médica a cerca de 100 mil personas en estos nueve años aparte de una escuela para discapacitados y otras cosas más que se han hecho aquí para Navidad, para Reyes, la Casa de Barahona la Casa de Barahona que nunca se ha publicitado porque no se busca con esto publicidad sino estar consciente o satisfecho con la labor que se hace en beneficio de los más necesitados yo creo que es para que todos nos sintamos satisfechos de una manera u otra pues trabajamos en la feria, en el caso mío le doy gracias a Dios que me llevó de una manera casi milagrosa a encontrarlo a ustedes en octubre del año 1999 y desde ahí venimos luchando buscando la forma de que cada día esto mejore más y más en beneficio del pueblo dominicano, ya finalmente quisiéramos un mensaje suyo a todas estas personas que han estado siguiendo a Feria del Caribe Bueno, nosotros trabajamos duro para dar lo mejor para ellos algunas veces aunque tratemos de hacer lo mejor hay situaciones que se presentan que tenemos que trabajar con ellas que se salen de las manos que se nos salen de las manos pero en realidad ustedes pueden ver y ser testigos de como salen la gente con paquetes con cosas de aquí con sus medicinas con sus espejuelos y quiero que sepan que cada cada día y cada año vamos a hacerlo mejor y mejor y mejor por darle mejor calidad de vida y mejor salud para el pueblo que nos necesita para el más necesitado Gracias Don Néstor González estas fueron las palabras del presidente de las empresas Feria del Caribe y Marina Express el señor Néstor González con quien venimos colaborando desde el año 1999 aunque la primera feria ya fue en el año 2000 Gracias Don Néstor Gracias El Silvio y gracias al pueblo Muy buena la feria ¿Eh? Muy buena me atendieron muy bien muchos medicamentos excelentes muchas gracias ¿Cuántos hijos tiene? Uno ¿Uno? Sí ¿Y le lleva muchas cosas a él? Sí Bueno ¿Cuál es su nombre? Maribel Maribel Ajá Maribel Eladio Gracias Gracias Ey ey Ay esa cosita Dios mío ¿Cómo se llama él? Dariel Dariel ¿Y la madre cómo se llama? Danely ¿Cómo? Danely Pero usted es una niñita igual que él Sí ¿Qué edad usted tiene? Yo 22 ¿22? ¿Qué le parece la feria? ¿Que la atendieron usted y a su hijo? Me atendieron bastante bien y muy bien porque hay mucha gente que lo necesita y muy bien ¿Y al niño qué le dieron? ¿Qué le pusieron? Me le dieron proteína me le dieron leche me le dieron pamper ¿Ah sí? Me le dieron cereal Bueno entonces usted va ¿Usted va a ver ¿Cómo se llama? Armada 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 Sí Eh gracias Gracias a usted Alta Gracia sí regalado Alta Gracia Sí Regalado Sí Regalado Ah sí Muy buena la feria muy buena Eh hacen cosas por ejemplo ahora me hicieron una joclocilada ¿Qué es eso? Eh una glicemia Una glicemia Sí Que eso en un laboratorio dura mucho pero aquí me la hicieron inmediatamente no han tratado bien no han dado comida no han dado merienda muy bien muy bien muy bueno y me gusta la forma de cómo tratan cómo son los médicos muy bueno Bueno ese justamente es lo que buscamos que el paciente que viene aquí o el dominicano que viene aquí del barrio más humilde donde sea se sienta bien porque esto está hecho exclusivamente para los más necesitados de República Dominicana para los que no tienen un seguro y para los que no pueden pagar una consulta en un médico Muchas gracias espero que se siga repitiendo la feria Ya tenemos ya tenemos nueve años esta es la novena edición Sí de esta feria Yo vengo por primera vez pero me gustó me gustó ¿Usted vive dónde? En Sabana Perdida Sabana Perdida Sí, en Val Muchas gracias Ok, gracias a usted ¿Y cómo te llamas? Ya te atendieron ¿Qué te pareció? ¿Cómo te atendieron? Me atendieron muy bien me pareció todo bien excelente ¿Excelente? Muy bien ¿Te atendieron la niña también? ¿El niño? Sí ¿El niño o niña? Niña ¿Niña? Sí ¿Cómo se llama ella cosita? Pauli ¿Cómo? Pauli ¿Y usted cómo se llama? Estefanía ¿Entonces se siente bien con las atenciones aquí en la feria de salud de Feria del Caribe? Sí, me siento muy bien agradecida muy bien ¿En qué sector me dijo? Almirante ¿El almirante? Ok, gracias Ismaire ¿Eh? Ismaire ¿Y qué edad usted tiene? 16 16 años y tiene un hijo ya Ajá Dios mío ¿Qué edad tiene el niño? Dos meses ¿Dos meses? ¿Y cómo lo han atendido aquí? Bien ¿Qué le parece esta feria de la salud? Muy bien ¿De dónde es usted? ¿De qué sector? De Pedro Bran De Pedro Bran Kilómetro 28 por ahí más o menos ¿Eh? ¿Y quién la trajo usted aquí? Una hueva fue ¿Cómo se llama? Josie Ok, ya veo ya La han atendido bien aquí los médicos ¿Y al niñito también? Sí ¿Eh? ¿Qué pacho? ¿Qué pacho papito? Niña Ah, niña Escúcheme Escúcheme Gracias a usted Dígame ¿La atendieron bien? Sí, muy bien Este operativo estaba muy bien ¿Está bien? Sí ¿Cuántos hijos tiene usted? Tres ¿Tres? Ajá ¿Le dio un medicamento para todo parece? Sí, ajá Para los tres ¿Qué sector es usted? Del almirante ¿Del almirante? De la carretera Mella Ya, exactamente ¿Se siente bien con el trato que le dieron a los médicos? Sí, muy bien Muy bueno Bueno, me alegro Entonces, ¿usted cree que otras empresas debían hacer lo que estamos haciendo aquí? Sí, eso deberían hacerlo más a menudo Sí, porque habemos personas que quizá no tenemos muchos recursos para comprar lo que a veces lo que ellos nos ofre lo dan Esto está hecho justamente para la persona que no tienen recursos y que no tienen un seguro y que no pueden pagar una consulta Entonces, por eso Feria del Caribe hace este operativo ¿Se le agradece? Que le llamamos Feria de la Salud Ah, se le agradece Feria del Caribe ¿Cómo es? Isauro Vicioso ¿Cómo se llama? Isauro Vicioso Isauro Vicioso Bueno, gracias a usted Gracias a usted ¿Qué tal? ¿Cómo lo atendieron? Muy bien, muy bien Díganos eso, por favor ¿Cuál es su nombre? Diana Carolina Valdés ¿Cómo se llama? Diana Valdés Diana Valdés ¿Qué tal? ¿Cómo lo atendieron? Le dieron buen servicio a mi bebé Lo atendieron muy bien a él ¿A su bebé? Claro ¿Qué edad tiene? Cuatro meses Gracias a usted ¿Y usted lo atendieron? Todavía Todavía ¿Cómo se llama él? Señora ¿Cómo lo atendieron? ¿Qué tal? Muy bien Me encontré muy bien Buena atención Buena atención Sí señor Buena atención Hay aquí ¿De qué sector es usted? De Boca Chica ¿De Boca Chica? Sí ¿De qué sufre usted? A mí me dio un ACV hemorragico ¿Un ACV hemorragico? Ajá ¿Hace mucho? Trece años ¿Cuánto? Trece años Trece años Sí Pero está mejor Sí, yo estoy mejor Sí, sí Bueno, eso es importante Claro Póngase en manos de Dios que es el mejor médico Es el médico de San Amén Sí señor Bueno, agradecemos que haya venido aquí para nosotros poder colaborar con usted Bueno, repítame el nombre Vicenta Calzado Vicenta Calzado Bueno, vaya con Dios Señora, ¿cuál es su nombre? María Pérez María Pérez ¿Qué le pasó a usted? Hace cuatro meses que una huevo me atropelló y me rompió el tobillo y aquí me pusieron esa bota ¿Ah, sí? ¿Aquí le pusieron esa bota? Sí Qué bien O sea Sí, sí me siento bien con ella Una prótesis es eso Sí, con el batón Con el batón Conjeaba y me dolía pero después que me la ponen ahora voy caminando y no me duele No me voy a dar una patada a mí ahora No me voy a dar una patada con esa prótesis Sí Entonces, gracias Ferri del Caribe Marina Express Muchísimas gracias a ellos Tengo mi prótesis y un par de zapatos octopédicos también ¿También? Sí, sí Bueno, pues te millonarias prácticamente Por la fe de Dios, sí Un placer Muchas gracias ¿Cómo se llama usted? Melvin ¿Cómo? Melvin Melvin ¿Quién es usted? Del Almirante Del Almirante Zona Oriental La zona oriental ¿Y su hijo? Del ¿Cómo lo han tratado aquí? Muy bien, buen servicio hasta ahora ¿Buen servicio hasta ahora? Sí ¿Vale la pena venir aquí? Sí, claro que sí ¿Y logró comer? Sí, comida que entré O sea, comida, transporte, medicamento Atención médica Sí Para mi niño Para mi niño Me lo han quedado matando Ay, qué coincidencia Entregándole Sí Esa es una diaria Tú le doy Esa es de la vitamina Ok Gracias Bueno, ok, lo felicito Gracias Un placer Doña, doña ¿Y esos zapatos? Déjame ver una cosa ¿Se los dieron aquí? Un ortopédico ¿Eh? Un ortopédico ¿Un ortopédico? Sí, qué bien Estoy contenta por esos zapatos ¿Estás contenta con esos zapatos? No Dígame así mismo ¿Cuál es su nombre? Flor María ¿Cómo? Flor María Flor María ¿Qué sabe? ¿Y esos zapatos, usted los compró aquí? No ¿Eh? No Aquí nada se compra ¿Aquí nada se compra? No ¿Todo es regalado aquí? Sí, Dios se lo da a uno Ah, Dios se lo da a uno Gracias a Dios La felicito Gracias, gracias Esta es la novena feria, ¿verdad? Exilio ¿Recuerda cuando comenzamos en 2000? Hace una comparación de allá hasta ahora Mira, yo te diría Exilio Que cada año que pasa Nos emocionamos más Estamos sumamente contentos Orgullosos con el sacrificio que hacemos Pero siempre lo hacemos con mucho amor Para traer la alegría a nuestros hermanos dominicanos Yo creo que sí Que los dominicanos debemos sentirnos satisfechos Con esta colaboración tan desinteresada Que le ofrece Ferri del Caribe y Marina Express A los más carenciados de República Dominicana Yo como dominicano y como aliado Que soy del Ferri desde el año 2000 Me siento satisfecho Porque cada día veo más interés De parte de los ejecutivos del Ferri En que esto salga mejor Y esto realmente nos debe a nosotros Los dominicanos comprometer Con las empresas Ferri del Caribe y Marina Express Exilio, nosotros Usted sabe muy bien que nosotros lo hacemos Sin ningún interés Lo hacemos de mucho corazón Y sinceramente Esto cada día, año que lo hacemos Nos crece más como seres humanos Y mientras Dios nos dé fortaleza y salud Aquí vamos a seguir ayudando A nuestros hermanos dominicanos Y lo grande del caso es Y es una opinión que voy a emitir Que nunca he emitido Que el Ferri no ha querido publicidad Es más, yo lo he forzado Que hay que grabar esto Para los que colaboran en Puerto Rico Y los que colaboran aquí Se den cuenta de Hacia dónde van sus donativos Por eso yo lo grabo No, definitivamente Nosotros creemos que Cuando tú das de corazón Nadie se tiene que enterar De lo que nosotros hacemos Porque lo hacemos de corazón A cambio de nada Yo lo sé, yo lo sé Gracias, gracias hermano Te quiero, te respeto y te admiro Un placer siempre Ok, usted es una institución Gracias María María qué Rodríguez Rodríguez ¿Cómo te atendieron? Muy bien Muy bien ¿Para el niño o para ti? Para los dos ¿Para los dos? Qué bien Gracias Ok, igual Todo eso Que te lleva ahí Mujer ¿Cómo la trataron aquí? Aquí bien De verdad Bien De verdad ¿Y qué es eso que lleva aquí? Unos zapatos ¿Unos zapatos? ¿Pero ortopédico o normal? Sí, sí Ortopédico Uno Y este del niño ¿Del niño? ¿Se siente bien Con las atenciones Que se le brindaron aquí? Sí, señores Me encontré una doctora Que es de delicia ¿Ah, sí? La doctora ha tenido bien Tenía la presión alta ¿Tenía la presión alta? En doscientos Tres No me dieron Doscientos ochenta Me trataron Me dieron pastillas Me dieron Ahora voy a ver Si me puedo comer Me dieron comida Porque no he comido Bueno Así somos aquí En Ferias del Caribe Está bien Está bien Nos encontramos aquí Con doña Maribel Mach Ella es la vicepresidenta De las empresas Ferias del Caribe De Maribel Express La mujer que durante Estos nueve eventos Ha llevado la voz cantante Junto con Néstor González ¿Qué tal le pareció a usted Esta novena edición De la feria? Bueno Es una novena edición La mejor Cada edición Resulta ser mejor Que la anterior Porque nos proponemos Año tras año Hacer análisis De ingeniería Y de logística Y mejorar Aquellas áreas Que haya que mejorar Es importante entender Que es un evento Donde nos recibimos De cinco mil A seis mil personas De escasos recursos Médicos indigentes Donde tenemos que En todo momento Estar dirigiendo Los cuales El próximo paso Y eso es complicado Así que Y la paciencia Que hay que tener Hay que tener Un poquito de paciencia Así que Ha sido De las novenas ferias De salud Internacional De la Fundación Ferry del Caribe La mejor La mejor La mejor Yo creo Que todos debemos Sentirnos satisfechos Lo que de una manera u otra Colaboramos con Ferry Yo si me remonto Al año dos mil Cuando hicimos la primera Y la comparo Con esto Del cielo a la tierra Sí Del cielo a la tierra La diferencia Es bien marcada En la actualidad Manejamos El levantamiento físico De ingeniería y logística De la feria Con planos Los tenemos En sistemas de computadora Esos planos Tenemos Nosotros tenemos Un staff de médicos Que nos colaboran Y vienen con nosotros Médicos, enfermeras Voluntarios Tenemos en República Dominicana Instituciones Que nos proveen Médicos adicionales Para complementar La obra que hacen Los médicos Que vienen de Puerto Rico La mano de obra médica Que es la clave Del éxito de esta feria Comedores económicos Nos ofrece Seis mil platos De alimento Para cada persona Que es atendida Seis mil Y tenemos militares Los militares Tenemos cerca De cincuenta militares Tenemos personal De la policía nacional También Es todo un evento Logístico Extraordinario ¿Cómo ustedes Se hacen para tenerla? Tenemos Ocho meses antes De la fecha Ya determinada De la feria Ocho meses antes Ocho meses antes Comenzamos las reuniones Mirando primero Qué pasó en la feria anterior Y cuáles son las áreas De oportunidades Que hay que mejorar Que hay que mejorar Una vez determinadas Esas oportunidades Corregimos el plano Y buscamos los recursos Para aquellas cosas Que requieren inversión Para mejorar Luego nos damos A la tarea De buscar aportaciones ¿Verdad? Hay empresas Que nos aportan Como comedores económicos Alimentos Otras empresas privadas Nos aportan Otro tipo de alimentos Refrigerios Nosotros como fundación Adquirimos los medicamentos Tenemos un grupo De farmacia Y de médicos Y de médicos Que coordinamos Cuáles son los medicamentos Que se van a estar ofreciendo Se hace el levantamiento De esos medicamentos Por compra Esos medicamentos Los traemos A la República Dominicana Coordinados Con aduana Y con salud Para hacer el levantamiento Adecuado Son medicamentos Son medicamentos Totalmente nuevos Los medicamentos Que estamos dando hoy Tienen vida útil Para 24 meses futuro En esta ocasión Grupo de ingeniería De ingeniería y logística Comenzamos Y alma Y alma Así es Esa es nuestra misión Como fundación Mariela Estos niños ¿Estos niños vienen de dónde? De la escuelita De la educación especial De la Arbega Ok De la fundación Sí Y eres Franci Hey Franci ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás Franci? ¿Cómo te llamas? Yo soy Franci Hey Qué lindo ¿Te sientes bien? ¿Eh? ¿Te sientes bien? Él es José Junior José Junior ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ah Con una distrofia muscular Inreversible Así Y estamos buscando Para ver Cómo podemos Tener un buen diagnóstico Porque él tiene que ir A Estados Unidos Y bueno Entre Gabriela Que está aquí conmigo Y su madre Hemos estado tratando De ver Cómo Ya sea con una Visa solidaria Pero necesitamos Que una fundación Nos ayude Y nos patrocine Con la estadía Del niño En Estados Unidos ¿Una fundación En Estados Unidos? ¿Cuál es? Necesitamos Que alguien Nos ayude con eso Dame cinco ¿Cuántos son? ¿Uno o más? Es el caso de José Junior ¿Y el caso cuál es? Ahí está la madre ¿Cuál es el problema? El niño me le diagnosticaron Hace como dos años Una distrofia muscular Probablemente sea de Duchenne Según dicen los médicos De Duchenne Distrofia muscular de Duchenne Y si los síntomas que va dando Son efectivamente eso Y todos los especialistas Me dicen que en Estados Unidos Que están los médicos Que pueden tratarlo a él ¿En Estados Unidos? Aunque el niño está frente a nosotros Pero no han dado tiempo Para vivir De parte de él Y eso es algo Que a nosotros nos preocupa Porque ustedes saben Ustedes conocen el centro Ustedes saben la escuela De la fundación del ferry Pero la situación con él Es que estamos Con un tiempo encima Nos dieron estado de vida O sea, lo que se resuelve Es de vida o muerte ¿Qué tiempo dieron de vida? No quisiéramos hablar De esa parte delante del niño Pero no son muchos No son muchos La madre quizás Estuviera hablando un poquito Aún de una manera No, pero no digas Bueno, el tiempo Para él caminar Es ya probablemente A los 12 años Él pierda la movilidad Y ya en eso De los 18 A los 20 años de edad Ya es probable No, no, no seguro Pero es probable Que su vida Sea hasta los 20 años Porque él se cae Con frecuencia Él, por ejemplo No tiene ningún tipo De estabilidad O sea, que los síntomas Se están dando muy rápido Él está haciendo Una regresión muy rápida ¿Cómo se llama la enfermedad? Una distrofia muscular Irreversible O... ¿Cómo se llama La otra parte? Sí, pero ese Se llama distrofia muscular Irreversible De Ducher De hecho No sé si ustedes recuerdan A John Que tuvimos un caso allá Y cuando nosotros Inauguramos el centro Que fue el 10 de diciembre De 2016 El 23 de diciembre John se nos fue Y... Él tenía una probabilidad Es igual Y él estaba hasta los 14 Días diagnosticados Hasta los 14 Y tenía 17 Cuando se nos fue Y lo que yo creo Debemos reunirnos Así es ¿Me parece bien? Reunirnos Y trazar un plan Para verificar Qué institución Ya sea de aquí O de allá Nos pueda A nosotros Garantizar Que el niño Pueda ir al hospital Porque su madre Por ejemplo Bueno, ustedes saben Que las personas Que están allá En el centro Son personas De muy escasos recursos Y de hecho Habría que gestionarle A ella y al niño Una visa solidaria Una visa solidaria Así es Bueno Lo que yo propongo Es que nos reunamos Y tracemos pauta Tracemos pauta Y hagamos un plan Hagamos un plan Con la ayuda de Dios Y... Hacemos una lista De instituciones De servicios Se le manda Parte del diagnóstico Que tenemos ya Y tenemos todo Y una certificación De él o los médicos Que lo están atendiendo Y la mejor forma La mejor forma Usted quiere mi teléfono Usted me llama Y coordinamos Ese encuentro La mamá Usted y yo O tal vez otra persona más Una de las psicólogas Nuestras Que pueda Que está trabajando Directamente con el niño Y pudiera decirle Por ejemplo Cuáles son las condiciones Que el niño presenta Dentro del centro Allá a nivel escolar ¿No le han dicho El costo? No tenemos un costo Lo que sí sabemos Es que es Costosa ¿Qué es? Muy cara Muy cara Eso sí sabemos Pero no tenemos Un número Tendríamos que estar buscando Dentro de la Por ejemplo Un hospital en Estados Unidos Que nos pueda dar un presupuesto ¿Qué nos pueda dar un presupuesto? ¿Pero cómo sería Ir con un presupuesto? ¿Desde aquí? ¿Desde aquí certificado? No, tenerlo antes O sea, saber ¿Qué podría ser? Enviar los papeles de aquí El I O sea, la certificación de aquí Para que ellos nos digan ¿Qué podría ser? Ok El costo final Entonces sería Ubicar un hospital En Estados Unidos Que nos pueda decir Mandar un presupuesto Podría ser eso Y entonces ya con eso Trabajaríamos nosotros Vamos La próxima semana Vamos a reunirnos Está bien Y me llevo los papeles Que ustedes tengan Si ustedes quieren Nos reunimos en su oficina Usted puede ir allá al centro Y nos reunimos allá Y puede ver los niños Y todo eso Ok Vamos a coordinar El lunes Si lo hago en una oficina O allá Excelente Yo llamo a Maximina No hay problema Ok Vamos a hacerlo Muchísimas gracias Gracias de verdad Por el interés De nuestros niños Para nosotros Esta feria es una emoción Esta feria es para eso Así es Y es una emoción Esta feria es para eso ¿Y quién sabe Por qué Dios Nos lo ha puesto aquí A nosotros? Fíjense Fíjense que La introducción de los niños Aquí, ahora Coincide con que Nos encontremos con usted Y nada en esta vida Es coincidencia Es Dios No Eso es Dios Y eso es así Y esa madre Si sufre por esos niños De cerveza Esa madre entrega Yo soy testigo Y doy testigo Y la madre ¿Cómo se llama? Ah, eso es yo Lén y cuello Ok, de sabana perdida Ok Entonces nos reunimos Coordinamos Para ver Qué se puede hacer Muy bien Entonces José Junio ¿Quiere decirle algo A las personas? ¿Eh? ¿Qué le quiere decir? ¿Qué tú aprendes en la escuela? ¿Cómo te llamas? José Junio ¿Cómo te llama? José Junio José Junio ¿Y qué tú aprendes en la escuela, José Junio? ¿Qué tú aprendes? A estudiar ¿Y tú quieres a tu mami? Sí ¿Y a tu hermanito? ¿Eh? ¿Y a la directora? ¿Y a la directora? ¿Tú la quieres? Sí, ay sí Mira, te voy a dar un beso Y al pintor también Como el pintor Dame un beso tú a mí Dame un beso tú a mí Un beso Ay, qué lindo Bueno, muchísimas gracias Bueno, muchísimas gracias Mi nombre es Claribel Rosa Soy la directora del centro De la albergue nacional O lo que es la escuela también De la fundación del ferry Con don Néstor Doña Maribel Neris Don Elcilo Todos nosotros trabajando En conjunto Para el beneficio de niños Con discapacidad Muchísimas gracias Gracias Feria ¿Qué le pareció? Ah no, la feria La feria Cada año está mejor Cada año está mejor Yo le puedo decir Porque tengo testimonio Porque todos los años Que tiene la feria aquí En República Dominicana Yo estoy trabajando Al lado de ellos Estamos súper agradecidos De don Néstor González El dueño de la fundación El ferry del Caribe Y de don Elcilio Veloz Burgo Que ha sido un titán Y de Neri Que son los titanes De aquí Maribel Paz Y también Los hijos de él Que nunca lo han abandonado Y toda la persona Que hoy Anda Y está detrás De este proyecto Son personas de Dios Ángeles Que el Señor Manda a esta tierra Para que Nosotros podamos tener Quien nos ayude En esta tierra Esas personas Don Néstor Dios Yo creo que El único que le puede Pagar lo que don Néstor Está haciendo Es Dios Y Neri Neri Que es un titán Trabajando Día a día Con nosotros Con los niños Con los envejecientes Con todo el mundo Realmente yo le doy Gracias a Dios Por la oportunidad Que me ha dado De poder trabajar En la fundación Del ferry del Caribe Cada año Que viene esta feria Porque no es una persona Ni dos Son personas Del país entero Yo se lo puedo decir Tengo testimonio Porque hoy Yo mandé Una guagua Traje una guagua De Cotuí La doctora Isabel Burgo Trajo una guagua De Arenoso Y Claribel De San Cristóbal O sea Nosotros estamos Llevando esto A todo el país A donde se necesita Realmente Donde hay necesitados Ahí nosotros llegamos Realmente Gracias Don Exilio Gracias Don Néstor Gracias Gracias a Nery Y gracias A cada una De las personas Sus hijos A Doña Maribel Paz Y sus hijos Y Miguel Ortega Ah No Ah si 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 Porque es el que Tiene que ver Pero cada uno De ellos Claro Son cosas Que siempre hay algo Que uno tiene Algún desafío Pero en toda la cosa buena Hay desafío Y esto es bueno Realmente Yo le digo Que esto es bueno Y yo se lo digo En el nombre de Jesucristo Amén Gracias Amén 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video